Y eso no es el segundo minuto. Bueno, Ariel Díguan, ¿cómo estuvo la fiesta de...? Muy bien, la pasamos muy bien. La verdad que acompañamos en este momento. Contás un poco de tu look. Cómo viniste vestido acá al casamiento. Trajecito. Corcollás, lindo. Muy buenos. La paroja un poquito. Y bueno, sos amigo del... Y Cintia trabaja conmigo, trabajó bastante tiempo conmigo, la verdad que nada. Me invito hoy, quise acompañarla, vinimos un rato a distender aparte. Bueno, ¿cómo estuvo la fiesta? Un poco, ¿cómo lo viste todo? Espectacular, lo pasamos muy bien, los chicos estaban contentos, estuvo buenísimo. Bueno, ¿quieres preguntar un tema para ti? No, no, no. Que no quiero que te enojes, pero solamente... No, no, entonces no, entonces no. No, es un poquito de ella, ¿qué tal? Bueno, bueno.